Comunicación rapidito con el abogado Eduardo Cacenave. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, Arturo, Marta. Un saludo a usted y a la audiencia. Doctor, buenas tardes. Y disculpe, querríamos conocer detalles, obviamente, del caso relacionado a su representado. ¿Será que nos puede actualizar algo, por favor, doctor? Bueno, sí, lo que tenemos en puertas es mañana la continuación de la audiencia preliminar. ¿Verdad? Nosotros hemos recurrido un periodo de rechazo, un periodo de revisión de medida cautelar que habíamos planteado en la preliminar. ¿Verdad? Yo planteé el día 13 de marzo. ¿Verdad? El código es claro. Nos dijo, el código dice en las 48 horas de resolver la fiscalía. Como cada una audiencia y resolver, la fiscalía lo resolvió, perdón, el juzgado resolvió esa cuestión en cuatro días. Bueno, había ocurrido todos los plazos, hemos urgido, hemos planteado una resolución ficta, que es lo que establece el 141 del Código Procesal Penal y quedó volando ese pedido. ¿Verdad? Es por eso que firma la Cámara. La Cámara hace un cómputo errado de los plazos. Dice que es por día, siendo que el Código establece por hora y nos rechaza. O sea, y es por eso que ahora firma la Corte Suprema y esperemos que en este momento alguien se haga cargo de esto y ponga orden, ¿verdad? Justamente ya las garantías del proceso están totalmente vulnerables. Incluso nos obligó a recusar a la jueza, ¿verdad? Que también fue confirmada. Con el argumento de que me dicen que yo cuestioné la parcialidad, son las imparcialidades ellas, y me dicen que la imparcialidad debe venir de magistrado, no de la parte, como que ella tiene que darse cuenta que no puede ser parcial y no es que yo tengo que perseguir y con eso me resta a honrar la regulación, ¿verdad? Pero, bueno, te digo, mañana continuamos la audiencia y, bueno, vemos qué pasa. Claro. El objetivo final de ustedes es obtener la libertad ambulatoria de Cristian, ¿no? Es lo que manda la ley realmente, ¿no? La cuestión que para nosotros tiene que darse corresponde, ¿verdad? Amén. Nosotros estamos seguros de la inocencia que la vamos a mostrar en un juicio oral, pero, amén, de eso procesalmente corresponde a la libertad de Cristian Turrini. ¿Por qué? Porque, como te dije, ya transcurrieron todos los plazos, ¿verdad? Y la consecuencia inmediata es la resolución ficta, que el juez siguiente turno ya ordena la libertad, dice. O sea, de manera interactiva te dice ordena la libertad. Por eso es que nosotros estamos insistiendo con eso. Y creemos que la Corte va a definir la libertad. Claro. Claro. ¿Será que nos puede recordar cuánto tiempo ya pasó, doctor, del hecho concreto de su detención? Bueno, el marzo, en octubre de 2020, él fue detenido. Ajá. Considero que ya está injustamente él guardando prisión para la entidad. Doctor, al margen de esta acción, concretamente, podemos conocer algunas objeciones de lo que es este proceso investigativo, que inicialmente, de hecho, tenía solamente al señor Turrini como el presunto autor de este hecho. Después fueron surgiendo otros nombres. ¿Qué objeción tiene usted como abogado, concretamente, en torno a esta investigación? Esto empieza mal del día uno, ¿verdad? Es el momento en que al señor Turrini, claro, por las cuestiones procesales, ¿verdad? Le toman indagatoria 48 horas después. La Constitución Nacional, el Código Procesal, establece que dentro de las 24 horas se debe tomar esta indagatoria. Es decir, ponerla, ponerle, o sea, presentarla ante un órgano jurisdiccional al detenido. Es la primera objeción que, bueno, amén de una investigación, ya para mí, iba muy mal por el Ministerio Público, como siempre denuncié, selectiva, selectiva, porque era impensable. Yo me acuerdo que yo era fiscal todavía cuando ocurrieron los hechos, y yo como fiscal decía, imposible que estos dos son los responsables de todo esto. Era una cuestión imposible, hasta chistosa, me pareció. Sin embargo, se sostuvo, se sostuvo, se sostuvo, y se mantiene así, ¿verdad? Cayeron después personas, pero ya fue una cuestión exógena, ¿verdad? Ni siquiera por la investigación. A partir de eso también, como ya lo denuncié, nosotros tenemos un allanamiento el día 20 de marzo, el mismo día del hecho, el mismo día que se desencontró la droga en el puerto, de un depósito en Mariano Roca Alonso. Sí. Se van con perros antidrogas, se van policías especializados, varios fiscales, varios funcionarios, recorren todo el depósito, hasta facturas en el piso levantan, facturas están en el piso, y supuestamente no se percatan de una mesa con una base metálica, ¿verdad? Que es propia de estos tipos de hechos, ¿verdad? Yo te cuento, justamente por mi experiencia, los cursos que yo también hice como fiscal cuando era, es que es muy propio de por qué, porque para manipular la cocaína especialmente, no puede hacerlo solo en mesaje de madera, porque se contamina, los residuos de la madera se mezclan con la droga, entonces les resta pureza, se usan en mesas tipo laboratorio o de inox, ¿verdad? O de azulejo o acero inoxidable, así como en la cocina, ¿verdad? Supuestamente, y tenía restos de goberneos, supuestamente no se percatan. ¿Hola? Abierto el depósito, abierto el depósito, abierto, no se cerró siquiera, se deja para abierto con la orden pegada por la pared, porque no había nadie, ahí andan de vuelta y supuestamente encuentran la mesa con red de hogar, ¿entendés? Eso es a mí evidente que se plantó esa evidencia, ¿verdad? Y se plantó, y eso que echa por tierra toda la investigación y todo el proceso, ahora imagínate vos, aparte del hecho punible y gravísimo que están cometiendo, cómo quedan las garantías constitucionales de mi defendido, ¿verdad? Cosa a cosa que cuestionamos en todo momento, pues también, imagínate, y a la acusación fiscal le faltan cinco hojas, salta de una página así de 37 a la 42, yo no sé qué dicen, ¿cómo yo me voy a defender? ¿Verdad? ¿Cómo yo me voy a defender de esa acusación sin ni siquiera hacer, puedo saber lo que dice, ¿verdad? Y más me da la pauta también de que, el Ministerio Público ni siquiera leyó, leyó eso antes de presentar, o sea, qué seriedad puede tener el requerimiento de conclusión más importante del proceso, como es la acusación, que la presenta el fiscal adjunto, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué seriedad tiene si le faltan cinco hojas? ¿Entendés? Son las cuestiones más bien puntuales que nosotros cuestionamos en todo momento, ¿verdad? A mí en día de esas cosas son cuestiones procesales, como te dije, de nuestro pedido de revisión. Sí, sí, Ahora, doctor, ¿a la fecha qué le manifiesta a su representado con respecto, por ejemplo, al vínculo que tiene con estas otras personas que después fueron agregadas a este proceso investigativo? No existe ningún vínculo. Ahí no hay, yo te digo, Marta, una sola llamada, un mensaje de WhatsApp, nada, nada, en toda la carpeta fija con ellos, nada, absolutamente nada. Entonces, no sé en qué se sostienen para decir que existe un tipo de vínculo. Claro, no estarán en esas cinco páginas que les gustaron. Ya no sé, ya no sé, realmente, realmente. Resaltar cinco páginas a nivel llamativo. Y por eso te digo, yo ya no sé qué hay ahí, ¿verdad? No hay forma de relacionarlas ni con la carga ni con las personas, pero no hay forma realmente. Para mí, te digo, me decepciona, realmente me decepciona la forma que está siendo llevado esto, ¿verdad? Y cómo les ponen a una persona que es padre, que es esposo, ¿verdad? De esta manera. Exacto. Bueno, una cosa que me olvidé, es súper importante, no sé si escucharon, ¿verdad? Un programa, una radio, colega ustedes, en que se expusieron, audios, o sea, de las escuchas telefónicas realizadas por la policía, en la que dos personas, de las cuales una después fue incorporada al proceso, prácticamente, en un caso, una decía, vamos a echarle toda la culpa a Turrini. Y en otra, sí que la policía de la CIU, que le decía, vamos a hacer esto, 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 una persona que sí estaba realmente vinculada a la carga, porque era nada más y nada menos que el exportador, el que exportó la carga, y posteriormente cayó en Holanda. Él le había encargado, el que alquiló el contenedor, el que pagó, el que embarcó, el que hizo todo, y la policía le decía lo que iban a hacer y cómo iban a hacer, no sé con qué autoridad, ni un artículo, ni el Código Procesal, ni la ley 1340, la habilita a manejarse tan alegremente de esa manera, ¿verdad? Como una policía va a establecer, ¿entiendes? Y como te dije, se seleccionó a quién y a quién no. Bueno, doctor, ahora nos resta aguardar qué acontece concretamente en torno a la acción, la reposición con apelación al suicidio, entonces, que presentaron concretamente en el caso de su representado. Así mismo, pero yo sinceramente confiaba en la Cámara, fue una gran excepción para mí, pero bueno, espero que la sala penal de la Corte sienta ya una postura sobre el tema, ¿verdad? Que hay una postura estrictamente procesada. Y bueno, y mañana seguiremos la preliminar, sinceramente. Estamos preparados, vamos a pelear, y bueno, y si nos toca el juicio también, pero mucho más fuerte vamos a pelear. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por las explicaciones. A usted, un fuerte abrazo. Igual, otro para usted. Lo escuchaste aquí en BDS. Era el doctor Eduardo Casenave que representa...